con Lorena y Nicolasa, por Panamericana. ¿Dónde estará el sabor? Me muero por conocerlo. Me muero por conocerlo. Tan sexy el sabor. Qué sexy, por Dios. Bueno, seguimos con nuestro guiso, nuestro cerdito. El guiso desde el centro de Nuestra Señora Sazaki. Ya habíamos hecho la salsa. La salsa. Treinta minutos de cocción, ya hemos... Se ha colado. Hay que colar porque miren cómo les está quedando. Pero hay que colarla para que le quede una... Ah, con un colador. Con un colador. ¿La puedo licuar, no? No. No, las salsas cuando se licúan quedan espesas y opacas. Ah, ya. Entonces, cuando tú las cuelas quedan brillantes y quedan bonitas. La paso por un colador. Pero si lo vas a hacer para el diario, no lo cueles. Te comes con todas las verduras. Pero si quieres un poquito de presentación, te aconsejo que lo cueles. Más gourmet. Claro, más gourmet. Una vez que ya tiene esto de acá, amigas, miren, lo vamos a colar bonito y luego le vamos a echar a la carne de donde nos quedamos, ya está. Entonces, esto de acá ya ha terminado, ¿ah? Y vámonos acá. Y el chanchito les va a quedar así. Lo van a hervir unos 15 minutitos para que tome sabor. Y eso ya está listo acá. Vamos a ir emplacando. Y se ve espectacular. Es muy fácil. ¿Con qué lo servimos? ¿Con arrocito o con verduras puede ser, no? Los peruanos somos arroceros y acá te he traído arrocito. Yo sé que todas las carnes se deben acompañar siempre con verduras para evitar que en el cuerpo se acumule la urea. Sí. Ahí en la receta yo les he traído, les he puesto vainitas. Pero más que vainita conseguí unos espárragos muy ricos de oferta y entonces los he cambiado por espárragos. Claro. Verduras verdes, ¿no? Verduras, abejitas. Para evitar que las carnes dejen en tu cuerpo la urea. Yo la dilúe, la dilúe la grasa, ¿no? La urea, la urea también, pues si no después te duele la pierna y todas esas cosas. Vámonos acá y esto lo tenemos acá listo. Esto para servir le vamos a poner un poco de cositas verdes, espárragos, lo que quieran. Espárragos, podemos ponerle espárragos, vainitas, rojolitas. Ya les hemos dicho siempre que coman verduras, que es súper importante, como decía la señora. Un poquito también de nueces, de almendras, pecanas. Cuando no hay, señoras, pongan maní picadito. Es más rico. Está bien, es mucho más rico. A mí me encanta el maní. Y entonces acá tienes algo crocante. Yo golpeé esto con maní. Tiene, claro, también sale muy bien. Claro que lo más rico son los piñones. Y mira, ese detallito me encanta la señora Sasaki cuando trae todas sus cositas. Y el moldecito de arroz. El moldecito de arroz para acompañar. Qué rico, señoras, Sasaki. Muy bien. Y muy fácil de hacer, amigas, háganlo. Vamos a probarlo. Lo vas probando, ya prueba. Yo voy a hacer el cherry de mi hermana. Angélica, querida de mi vida, ¿dónde te encontramos? Estoy en el peruano japonés todos los lunes de 4 a 6. El festival de sushi, ya saben, en los terceros lunes. Y luego también en el peruano japonés funciona una escuela de cocina para muchachos o gente que quiere empezar a trabajar rápido. Son cursos muy cortos. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Señor, levante al barrio. El peruano japonés está lleno de manualidad. Te enseñan a hacer esas cosas también. Y siempre, 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 tú haces tu hiraoka también. Ah, estoy en importaciones hiraoka en el Instituto de Galia, todavía sí. Oye, trabaja más que nosotros. Sí. No, qué ocurrencia. Sí, porque viaja más que nosotros. También viaja más que nosotros. Muy bien, señora Zalane. ¿A usted qué le importa? ¿Dónde está? Ay, Dios mío, qué vergüenza. Metete. El libro gordo de Metete es este. El libro gordo de Metete. Bueno, arigatoso además. Hasta la próxima hermana. La verdad que está buenísimo. La hermana Zalane, aquí yo me quedo contigo. Enrígan a su gente con este plato maravilloso. Riquísimo. Así es, no te vamos a... Ya llegó mi ginecólogo, por ser. Ya llegó tu ginecólogo, Ronnie Hilario. El que metía en la cuchufleta sana, sana. Ya, señor. Ya, señor. Rían, se han hablado juntos. Ya, 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 ya.